Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo del canal oficialmente después de la salida del juego de My Hero Academia de Strongest Hero Estoy aquí en directo con 550 personas que han venido a ver esta maravilla y si tú no estás aquí, pues no sé qué haces Pásate por los directos, los tienes siempre abajo en la descripción, también el resto de mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram Instagram apenas lo uso, pero bueno, pasarte por ahí tampoco pasa absolutamente nada por si acaso algún día se me escapa un nude Así que vamos para allá, vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, que es obviamente como en cualquier juego gacha, el sistema de estamina Y cómo podemos buffar nuestra estamina, en particular la verdad es que ha sido de las cosas que menos me han gustado del juego hasta el momento Insisto, hasta el momento, a pesar de que bueno, lo estoy disfrutando bastante, tendréis bastante contenido sobre el jueguito, ya os lo dije Lo estaba esperando durante muchísimos meses, están diciendo gilipolleces por el chat, pido perdón Pero lo lleva esperando desde hace muchísimos meses y a lo mejor el hype que estaba llevando, pues no ha ayudado muchísimo a que una vez llegase Pues bueno, las expectativas se fuesen satisfacidas, ¿no? ¿Satisfacidas? Satisfechas, a ver si aprendo a hablar como un puñetero desgraciado Pero bueno, vamos para allá, vamos a hablar del sistema de estamina que como siempre en todos los juegos, pues como ya sabréis, pues bueno, tiene sus peculiaridades En algunos juegos, hacer cierto tipo de evento, pues te va a dar cierto tipo de experiencia a nivel de cuenta y va a costarte X cantidad de estamina Pero en este tipo de juegos, en particular en este, en el Genshin, también en el One Piece Fighting Path, gracias por los follows También en ese jueguito, pues básicamente nuestra ganancia de experiencia va a ir equivalente a la cantidad de estamina que gastemos Además de otro tipo de cositas, como hacer misiones semanales, hacer misiones diarias, hacer misiones secundarias, etcétera Todas estas misiones nos van a dar experiencia, sin embargo, sobre todo, lo que más experiencia nos va a dar a la larga va a ser ese consumo de estamina constante Y obviamente, para hacer el máximo consumo de estamina constante, vamos a tener que saber, vamos a intentar que saber De dónde podemos sacar la máxima estamina posible, y para eso es este vídeo, así que espero que os guste, espero que os sirva Si os gusta, por favor, al final del vídeo, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal para más contenido de My Hero Academia Va a haber un montón de vídeos durante estas semanas, e insisto, espero que os guste Lo primero, como estaréis viendo por aquí, yo ya tengo más estamina que la gente normal ¿Por qué? Porque soy un hacker, no Básicamente, si nos vamos a la tienda de por aquí, en la parte de abajo, en el mall, como estáis viendo por aquí, en la buff shop Tenemos varios buffos que deberíamos comprar a la larga cuando vayamos dándole caña a lo que viene a ser al jueguito Estas monedas, estas tarjetitas, las vamos a poder ir consiguiendo con las misiones diarias Sinceramente, son bastante poquitas, y es que diariamente vamos a poder conseguir única y exclusivamente 30 de estas tarjetas Bastante sad, pero es lo que hay, así que poco a poco iremos comprando todos los buffos que estábamos viendo en esta tienda Mi recomendación es que compréis principalmente este buffo de aquí, el cual nos va a dar 40 puntos de estamina extra Que esto hay muchísima gente que estoy seguro que aún no lo habrá hecho Nada más desbloquear el juego, tendréis 120 de estamina, y después de comprar esto, pues tendremos 160, lo cual nos viene bastante bien Como estáis viendo por aquí, también hay más buffos de estamina, en particular este de aquí, no creo que esté del todo mal Y es que hay otra forma de conseguir estamina, que os mencionaré dentro de muy poquito Pero este me parece muy pero que muy soso Para explicaros estos buffos, primero os voy a tener que explicar cómo se consigue estamina en este juego Aparte de, obviamente, pues bueno, haciendo refills, que es algo que también tendremos en cuenta Así que, vamos para allá, primera forma de conseguir estamina en este juego Nada más y nada menos que en una habitación Una vez saltías, según tengo entendido, aunque imagino que esto lo podremos ir mejorando Podemos acercarnos a nuestra habitación y recoger estamina de nuestros edificios En este caso, pues bueno, no se ve muy bien porque lo he dejado en una esquinita Pero como estaréis viendo, este recursito de por aquí nos va a ir produciendo estamina diariamente Y vamos a poder recoger estos 25 de estamina cada, creo que son, insisto, creo que son 24 horas 24 horas que bueno, la verdad es que se hacen bastante largas Y 25 de estamina cada 24 horas me parece bastante sosillo Pero oye, no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis Se va generando ahí y lo recogemos cuando queramos Así que aquí tendríamos una forma de conseguir estamina Y aparte, aquí podríamos aumentar el drop porque como estáis viendo por ahí Podemos conseguir 25 de estamina Pues podemos conseguir otros 25 gracias al buffo que os había enseñado anteriormente de esa tienda Aparte de eso, también podemos conseguir estamina de hablar con nuestros colegas Pero bueno, como habéis visto, simplemente nos vamos aquí a la tienda Aún voy un poco perdido con los menús, es totalmente inevitable Nos vamos a la tienda y esto nos daría la opción de que ese mueble En lugar de 25 de estamina nos diese 50 Así que no está del todo mal Y por último tendríamos este buffito de aquí Que lo que hace es que podamos pedirle estamina a nuestros amigos Una vez al día más La verdad es que esto es bastante pocho Lo he estado mirando antes Y ya he estado testeando Que por cierto, si aún me queda lista de amigos para cuando suba este vídeo Pues intentad agregarme Pero básicamente, como estaréis viendo por aquí en Friends Diariamente podemos regalar a nuestros Friends estamina Como estáis viendo por aquí con Quick Gift Y podemos clamear la estamina que nos den En este caso, pues mira, Carly por ejemplo me ha dado estamina Rasen por ejemplo me ha dado estamina Y también he clameado la estamina de otros amigos que ya me la han pasado ¿Cuánta estamina podemos conseguir de estos regalitos, de estos envíos que nos hacen nuestros colegas? 5 de estamina Es decir, que al día podemos conseguir otros 25 de estamina Simplemente recogiendo los envíos, los regalitos que nos envían nuestros amigos Y aparte, sumado al... bueno, a esos 5 extra que podremos conseguir si lo podemos hacer una vez más Hacerlo 6 Pues podríamos conseguir 30 Es bastante sosillo, la verdad El tema de cómo conseguir estamina de esta manera Pero bueno, es otra forma de conseguirlo Es free to play Y bueno, por muy poco que sea, merece la pena hacerlo Y por último, como en cualquier otro juego gacha Obviamente, recarguillas, timidillas Estamos bastante acostumbrados Y como siempre Si empezamos a hacer esto, nada más acaba de empezar el juego Pues obviamente podremos progresar más que nuestros rivales Barra el resto de jugadores Así que, el tema de las recargas Se pueden hacer hasta un máximo de 10 diarias Las dos primeras cuestan 40 monedas Las dos siguientes cuestan 60 Y a partir de ahí, no tengo ni idea de cuánto cuestan cada una de ellas Imagino que ahora no aumentando Pues bueno, las dos primeras 40 Las dos siguientes 60 Las dos siguientes 80, supongo Pero, insisto, no lo he comprobado Hasta un máximo de 10 recargas al día No recomiendo hacer muchas, la verdad Porque lo que es la recarga en sí, no merece mucho la pena Un multi nos va a costar 2.500 de estas monedas Y sinceramente, 100 de esta mina Por prácticamente medio single Yo creo que no me apetece mucho pagarlo Así que, sin más Lo que es rellenar nuestra barra de esta mina Cuesta muchísimo más que en cualquier otro juego Incluso que este tipo de juegos Que ya estamos jugando en el canal Con lo cual, gente Pues bueno, me están diciendo por el chat Que no, no Ya voy por 4 de 10 y cuesta 100 O sea, que la siguiente recarga En lugar de costarme 60 Ya cuesta 100 O no pasa directamente a 80 Sino que pasa a 100 Así que muchas gracias por la info Como siempre, gente Os recomiendo pasaros por los directos No es ningún tipo de spam innecesario Y es que aquí en los directos aprendo muchísimo Mucha gente sabe muchísimo más que yo Y básicamente, pues bueno Me da un montón de información Que yo, por modo más general Incluso desconozco Así que sin más, gente Aquí, hasta aquí El vídeo de cómo Básicamente darle caña Y conseguir la máxima estamina posible Para así subir nuestro nivel Y poder seguir progresando en la historia Porque como sabréis Pues bueno, para poder progresar en la historia Tenemos que ir subiendo de nivel Ahora mismo no me ha pasado Pero por ejemplo al nivel 20 Me he quedado stackeado durante un buen rato Hemos tenido que estar haciendo cositas Hemos tenido que hacer algunas misiones Que, bueno, que no nos podrían interesar A lo mejor tanto Simplemente para poder conseguir experiencia Y así subir de nivel Así que sin más Hemos dado caña A lo que viene a ser Cómo conseguir estamina En My Hero Academia De Strong's Hero Y espero que lo aprovechéis Espero que os haya servido Y me despido por aquí Por cierto Que esto es algo que voy a dejar ya por aquí No sé si lo mencionaré en otro vídeo aparte El login Como estáis viendo por aquí Es a las 5 de la mañana ¿Vale? Las recargas estas Las podremos hacer todos los días Un total de 10 veces No lo recomiendo Pero diariamente A las 5 de la mañana Tendremos el login del juego Por lo menos eso es lo que a priori sería Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Adiós